¿Quieres recrear tu vida soñada en un jueguito porque tu vida real es una basura? Pues los Sims 4 son para ti, desde 2014 haciendo packs incompletos. Si no se temore antes el sim debido al bug de las necesidades, es posible que se muera debido a algo también te aportado a Niki Niki, o porque una vaca planta se lo coma. Súper normal, aunque realmente esto no es tan común. Desde crear el sim más feo del planeta hasta crear una base extraterrestre. Todo lo que puedas imaginar se puede recrear los Sims 4. Menos tener coches, niveles realistas, niveles gráficos, bueno, mejor no olviden eso. Familias icónicas llegan a esa entrega, como por ejemplo los Lápida. Un momento. O los Caliente. ¿Pero quién es esta? Cada una con su casi nulo lore. Hashtag los Sims 5 hazlo. Una variedad de mundos impresionantes, aunque la mayoría de ellos pobres. Incluso se puede viajar de un mundo a otro perfectamente. Eso sí, con pantallas de cara, que no hay mundo abierto. Así que ala, descárgate los Sims 4, que es gratis. El juego base, lo demás, es pagando.